Y desde la huachitera, su compa Espinosa Jane Detrás de las cámaras de mi compa Paco Corridito, cuernito cortado Eso es más o menos Con un cuernito corritado Lo miran aquel chavalo Tiene enseñanzas y grande De su apa bien educado Lo miran chicoteado Ciudad en la sierra siempre anda alterado Tomándose un bote y el lomito va tirando Así es la vida de aquel chavalo Letro bien macizo y aquí sigue trabajando Los que lo acompañan saben que es muy aventado Y a todas las armas le entiende Está comprobado Es bien loco este chavalo Y seguimos avanzando Poco a poco mi compa Y sigue fuerte y respaldo De los señorones el joven estaba implicado Todo el esfuerzo o el suelo se lo ha ganado Poco fue escalando bien la vida mejorando Carros deportivos y lujos no han faltado Viajes California y de vacaciones un rato Y si siempre estaba pa' ti Juana de paso Así es ese chavalo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!